16 goles y que los marque él solo, esto es lo que busca urgentemente Cruz Azul en el mercado de verano. Ya mucho se ha hablado de la necesidad de sumar a un centro delantero goleador en este mercado de pases, y es que la estadística es alarmante cuando hablamos del goleón Cruz Azul, pues el máximo anotador celeste en ese torneo es Uriel Antuna, quien ha marcado 4 anotaciones, pero que no juega como centro delantero. Además de Antuna, otros jugadores han contribuido con goles en este torneo, Escobosa, Lotti, Rotón y Charly con 2 goles cada uno, Morales, Carneiro, Cate y Huescas con uno cada uno, y entre Estrada, Lotti, Morales y Carneiro apenas han marcado 4 anotaciones. Esto refleja lo pocos efectivos que son los delanteros celestes en este torneo, en donde Cruz Azul ha marcado un total de 16 anotaciones. Es por ello que la intención de la directiva es buscar a un goleador en este mercado de pases que pueda marcar esos 16 goles él solo. Si recordamos, la última ocasión que un delantero de Cruz Azul marcó una cifra cercana a 16 goles fue en el torneo Guardianes 2021, en donde Cabecita marcó 12, quedando campeón de goleo, y Cruz Azul ganó la novena estrella. Esto refleja lo importante que es tener un buen delantero si se quiere quedar campeón, pues un delantero efectivo puede solucionar partidos con un chispazo de calidad. Además, regresando a la estadística de Cabecita, el Charrua marcó 21 anotaciones en un año con la máquina, y si la directiva quiere emular lo hecho en el campeonato de la novena, deberán de buscar a un goleador que pueda marcar en promedio de 20 goles por año. Recuerda dejar tu like y suscribirte al canal. Esto es Comunidad Azul, tu comunidad y nos vemos en la próxima. Arriba la máquina.